Música Muy buenas noches, Amor a Cuba se titula la exposición del fotógrafo eslovaco Andrés Polaco que se inauguró esta tarde en el memorial José Martí con la presencia del embajador de Eslovaquia en la isla Ladislav Estraca. La muestra es donada al pueblo cubano, es un regalo del artista a Fidel por su cumpleaños 90. Un pionero, así se siente este fotógrafo eslovaco que profesa un amor incondicional a Cuba. Para él, un país único en todo el planeta. En Cuba, aquí hay todas las bellezas del mundo que se pueden encontrar, según un artista. Es un país único, muy bello. La exposición la integra más de 100 fotografías captadas en las 10 visitas que ha realizado a la isla. Personalidades de la política, la cultura y el deporte, escenas de la vida cotidiana y también momentos históricos ilustran su visión de Cuba. Amar a Cuba del fotógrafo eslovaco Andrés Polaco. Exposición abierta al público en el memorial José Martí. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.